Hoy fue muy bien. Disfruté como una niña chica, vamos. Y después que canté con India Martínez, de aquella manera, pero canté. ¿Ah, sí? Muy bien todo. ¿Te gustaba a ti, India? Sí, me gustaba mucho. Ya la había escuchado más veces, la radio, la tele. Entonces fue, digamos, una coronación muy especial para ti, ¿no? Pues, a mí me ha encantado, vamos. Yo me esperaba otra cosa, pero al final, hacía mejor de lo que me esperaba. ¿Muchos nervios? Sí, un montón. Porque mucho habla, ¿verdad? Muchos dicen que es un día muy especial, pero los nervios se pasan. Hombre, una vez que ya está arriba, ya está mejor, pero de mientras, unos nervios que no vean. ¿Qué tal esa cabalgata? Mejor que nada. Muy bien, muy bien. ¿Te la esperaba las cosas que has vivido, esta feria, a todo lo que te contaban, cómo te lo vivas a pasar y demás? Yo me la he pasado mejor de lo que yo me esperaba. Que sí, ¿no? Sí. ¿Te volverías a presentar? Hoy, digo. Con el ojito cerrado, ¿no? Digo. Bueno, Laia, tú vienes representando a qué asociación. La Peña Taurina, Toro de la Guardiente. O sea, que eres la reina del Toro de la Guardiente. Digo. De la noche larga que se espera. Digo. Tú estás en La Peña, formas parte de La Peña. ¿Te gusta el Toro de la Guardiente? Me encanta. No me lo he perdido nunca. Desde chica, chica y yo siempre. ¿Quién te ha acompañado, Laia, en la coronación? Mi hermano. ¿Tu hermano? ¿No tiene Olaya novio? Sí, tengo. Pero él es muy cortado. Y digo, a mi hermano le gusta más, pues a mi hermano. Claro, tú dirías, para que me pongas más nerviosa, mejor quédate en la casa, ¿no? Digo. Sí que te acompaña a los actos más oficiales y demás, ¿no? Y de estar por las ferias. Sí. Yo tolado con mi hermana y mi novio, con los dos, pero bueno. ¿Como dama te quedas con qué acto? Con la camargata. Inolvidable. Oh, me encantó. Disfruté como las infantiles, pues guau. ¿Y de las ferias? ¿Qué es lo que más te gusta? Las ferias, todo. Que me gusta todo. Tú participas de las casetas jóvenes, de las familiares. Yo en todos lados he estado. Yo, desde antes de ayer, he dormido dos horas cada día. Toda la tarde en las ferias. Y por la noche más ferias todavía. Pero no importa, ¿verdad? Porque además este año es tuyo. Hombre, este año a tope. Pues Laya, ¿estás estudiando, estás trabajando? Trabajando, cuidando a los niños pequeños. Ajá. Muy bien. No es más que hay trabajito, ¿no? Sí. Esto no se va a acabar nunca. No. Bueno, Laya, llega un momento, bueno, estamos en la recta final prácticamente ya. La feria se va a volcar con mucha más gente, se va a duplicar la gente. ¿Qué le decimos a los jóvenes? Porque los jóvenes que se porten bien, que no la líen, que desde el martes hubo peleas y la feria mejora un poquito. Y que nada, que vengan a disfrutar, que se lo pasen muy bien. ¿Cuál es tu caseta de feria? Yo he estado en todas. Estaba la Humaki, en Rebotica, Polaina, Harana, en todos lados. ¿Pero la que más te queda o vas en todas? O Humaki. O Humaki. Ahí te quedas, ¿no? Pues muy bien. ¿Tú quieres saludar a alguien? Yo saludo a toda mi familia y al pueblo. Que se lo pasen, que traemos la recta final, ¿no? Que se lo pasen divinamente. Que se lo pasen muy bien y que vayan hartos los aguardientes. Que ahí estaré yo. Yo me parece a mí que tú eres de la que comes churros todos los días, ¿no? Polaina, pues pásatelo en grande, pásatelo muy bien. Vale, muchas gracias. ¿Conoces a la amiga? Sí, Nazaret. Vamos a hablar con ella, a ver lo que nos cuesta. Nazaret, muy buena, ¿qué tal? Sí, muy bien. Más tranquilita. Un poquito más. ¿Cómo tal? ¿Qué fue la coronación para ti? Con muchos nervios, pero además tiene experiencia que nunca voy a olvidar en mi vida. ¿Qué no? Que sí, ha sido una cosa muy bonita. Ha sido una vez. ¿Quién te ha acompañado a ti? Mi novio, José Antonio Molina Romero. ¿Y el más nervioso que tú o qué? Nada, he estado tranquilito. He estado tranquilo. Ahora, ¿para qué tenías que hacer paseíos, no? Claro. Hasta llegar al escenario, lo cual. Claro, y hacerse todo el tranquilo con los demás. Estaba muy bien. ¿La cabalgata qué tal? Eso es lo mejor de las ferias. Es lo que más me ha gustado. Yo veía a las niñas chicas muy tranquila. Bueno, tranquila. Las veía tranquila comparada conmigo, porque yo iba, veo que las niñas chicas. ¿Estás estudiando o estás trabajando? Pues ahora mismo voy a empezar a estudiar, sí. Porque estudié administrativo y por cosas no lo dejé y ahora voy a empezar a estudiar otra cosa en septiembre. ¿Y qué crees que estudiar? ¿Ya lo tienes que estudiar? Pues tengo que empezar unas cuantas cosas. O sea, me gusta mucho la rama de imagen personal. Y también me gustan mucho los niños chicos, jardín de infancia. ¿Asesor de imagen? Sí, asesor de imagen, me encanta. ¿Qué tipo de asesor de imagen? Me gusta mucho. Ay, qué calor, Dios mío, estás viendo esta noche. Es verdad, pero calor. Ay, qué calor, Dios mío, nos estamos pasando las tareas aquí como los pollos. Ay, qué calor. Pero calor. Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que más le gusta de la feria? Lo que más me gusta, pues me encantan las casetas. Es lo que más me gusta. Pero, ya está. ¿Tú eres de caseta joven y de caseta familiar? ¿Con dos ambientes? Yo no lo que me ponga. Soy madre de casetas jóvenes. Pero sí, tengo que ir a las familiares con gente. Me da igual, yo me lo paso igual de bien. ¿Cuál es tu caseta de feria? Pues me gustan mucho las Humaki. Humaki. Aquí con la amiga, ¿no? ¿Qué? Aquí con la amiga. Sí, yo me voy con todas ellas. Me voy con todas. ¿Ya os conocí ahí entre vosotras todas? Algunas de Vista. Pero la mitad las conocía ya de hablar con ellas. Sobre todo las ellas. Había hecho yo una viña, ¿no? Sí. Es bonito, ¿verdad? Que ya la convivencia se queda. Sí, es más, yo con algunas no tenía nada de trato. La verdad que me alegro de haber salido de dama. Por eso que es tan bonito y por haber hecho amistades con ellas. ¿Volverías a repetir? Me encantaría repetir. Me gustaría mucho. La experiencia merece la pena, ¿verdad? Sí. Vamos, yo le digo a quien sea que se apunte. Que no se va a arrepentir, vamos. ¿Tú representas a qué asociación? A la Asociación de Mujeres Progresistas por Carmen Brun. Pues muy bien. ¿Y ahora qué hacéis? ¿Vais de casetita a comer primero? ¿Vais después a...? Pues yo siempre me doy una vuelta por la feria primero, pa' ver a gente y después pa' las casetas. ¿Te quedas con el toro de la Guardiente? ¿No te quedas con el toro? Me encanta el toro de la Guardiente. Vamos, que es lo mejor de la feria, el domingo del toro. El toro de la Guardiente, el domingo el rociero. También todo lo vive. El domingo es lo mejor de la feria de San Roque. Lo vive todo. Fíjate, la feria de día que comenzaba como algo así, ¿verdad? Y fíjate que ya se ha consagrado como un día importante de la feria. A mí me gustaría que la verdad entre semana la feria de San Roque hubiese por lo menos algunos días por la tarde. Que no solo la feria por la noche está bien, sino por la tarde también está muy bien. Pues mira, está bien apuntarlo. Claro. ¿Verdad? Para ver si nos animamos entre todos, porque la feria la tenemos que hacer entre todos. Claro. Y participamos de ello. Sí. Vamos a recogerte el guante. Bueno, pues que lo pases muy bien, muy bien, muy bien. El mensaje que le decimos a la juventud. Pues yo le digo que se lo pasen muy bien aquí, que vengan, que no se van a arrepentir, que esta feria es chiquitita, pero vamos, que está súper bien. Y fuera de bulla, ¿verdad? Vamos a pasarlo bien. La verdad que sí. ¿A que sí? Sí. Yo creo que sí, que nos queda de más, bueno, pues disfrutar prácticamente de la recta final y yo creo que hay que pasarlo bien, tranquilo. Claro. Los unos con los otros, ¿verdad? Porque hay ambiente para todos en las ferias. Claro, que no venga la gente aquí a buscar peleas, que lo que hay que hacer en las ferias es pasárselo bien, bailar, amistades y ya está. Pues pásatelo en grande. Muchas gracias. Y nosotros, bueno, pues nos vamos a dar una vueltecita por esas casetas, mientras yo me abanico un poco, me doy un poquito de fresquito, ¿qué calor hace Dios mío de mi vida? Hoy hay que salir a la feria a darse una vueltecita por el real. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque se nota que hay mucha más gente en la calle y que la gente pues tiene ganas de feria. Y yo creo que en estos momentos lo que hay es que olvidar los problemas y olvidar la crisis y disfrutar un poquito de las ferias que son cinco días nada más. Porque sí. Bueno, comenzamos ayer y no paramos ya. ¿Hasta cuándo? ¿El lunes, no? Hasta de la noche del domingo hasta el lunes que sale el toro. Tenemos, anoche tuvimos una actuación de una chica de chiclana que se llama La Mónica, que estuvo muy bien. Y ya todos los días pues tenemos como siempre los humaki, buena música, buen ambiente. El domingo vamos a dar una paella gratis también y varias cosas de comer. Y tenemos la actuación también del grupo La Mala Hora, que el año pasado también fue un pelotazo y se espera que este año también esté bastante bien. Entonces se espera que en esta caseta haya muy buen ambiente y por lo tanto que se acerque todo el que quiera por aquí, por el ferial y por los humaki, claro. Está claro, yo creo que desde el 1990 que estamos aquí ya son unos cuantos años y buenos años de buen ambiente. La verdad que el ambiente, estamos manteniendo el ambiente de antes, pero intentando también recoger lo que es la buena gente de ahora. Y hay una mezcla que es bastante buena. Bueno, a disfrutar de la feria, a trabajar mucho, pero también a disfrutarla. Muchas gracias y que ustedes lo veáis y os vengáis también a tomar una copita cuando acabéis de trabajar. Todo no puede ser trabajar. Muchas gracias. Otro tradicional aquí en San Roque es el abanico de Coplas. Ya han visto ustedes cómo estamos recorriendo lugar tras lugar sanroqueño, que por supuesto se adapta a la Feria Real de San Roque. Vamos a verlo dentro. Vamos a verlo dentro. Vamos a verlo dentro. Un ambiente mucho más familiar es el que se puede encontrar aquí dentro, en esta caseta, en el patio, en la que vamos a entrar y van ustedes a comprobar cómo se puede venir toda, toda la familia a la Feria Real de San Roque. Es más, se puede y se debe de venir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!